hola amigas bienvenidos al canal moda s hola qué tal mis bellas amigas cómo están bienvenidas una vez más al canal de moda y tendencias donde encontrarás tips y moda en esta ocasión te voy a mostrar diferentes ideas para combinar tu ropa con unos estilos muy hermosos así que quédate a ver el vídeo hasta el final espero que te guste todas las combinaciones así que no te pierdas de lo que te estaré mostrando recuerda compartirlo en este vídeo les traigo las tendencias en faldas de moda para este año en esta temporada es la prenda inferior más femenina cobra mayor importancia en estilo y buen gusto lo primero que hay que mencionar es que al elegir una falda debes comprender claramente dónde y cuándo quieres usarlas las faldas que son para trabajos o eventos donde se quiere un atuendo formal y la casual son dos cosas completamente diferentes para un atuendo formal eliges estilos y colores estos y para los días por el contrario darle preferencia a los colores brillantes y a los estampados vivos y a los modelos más cortos uno de los modelos que están en moda tendencias son las faldas de vuelos y de pliegues y se llevan las faldas de marcan la cintura y caen con vuelo son ideales para mujeres que quieren presumir su cintura y disimular la cadera tanto por exceso o por falta de ella dentro de la categoría de las faldas con vuelo también se encuentran las faldas plisadas que también son una tendencia notable en la nueva temporada y dichos modelos dan la imagen de juventud frescura ya que hoy no está asociado con el uniforme escolar ni el uniforme de las universidades y las minifaldas no pasan de moda ya que si quieres ya que siempre aparecen en las pasarelas y las colecciones de las casas de moda y también tenemos que mencionar las faldas de tubo y la falda lápiz este es un estilo clásico que usan las mujeres de oficina es un modelo único que lo hace ideal desde hace mucho tiempo para reuniones de negocios y esta o las prendas ajustadas según la forma estas prendas acentúan la imagen dentro acentúan la imagen y encanto también demuestran mucha sobriedad y elegancia bueno chicas gracias por ver el vídeo hasta el final dejen sus comentarios será hasta un nuevo vídeo chao el 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 vídeo chao Gracias por ver el video. 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 Gracias.